¿Qué es el radar meteorológico? Hay distintos tipos de radares. Y el radar meteorológico como tal, como concepto, es un radar que escanea de manera horizontal. O sea, tiene una antena montada sobre un pedestal y esa antena va girando 360 grados y no solamente a una elevación fija, sino que va haciendo escaneos a distintas elevaciones. Esa es la ventaja de este radar meteorológico. Entonces, tenemos área y podemos cubrir, en este caso el radar, tenemos imágenes de hasta 50, 60 kilómetros y como puede ser a varias elevaciones, pues podemos ver la evolución en altura también de la precipitación. Esa es la idea del radar meteorológico. El alquiler empieza en 30 mil dólares. Básico, ¿no? Pero se incluye, luego ese es el costo del radar, ¿no? Pero dijeron, ah, ok, pero tenemos que mandar a alguien de capacitación. Vamos a capacitar, vamos a mandar a un par de profesionales. Hay que pagar los pasajes de avión, hay que pagar los hospedajes, estos investigadores que van a venir. Será bien o que algunos de ustedes también vengan. Entonces, cuando se fue armando el paquete, la universidad también te cobra impuestos sobre los viajes, sobre el alquiler. O sea, ya los impuestos empezaron a crecer. Su paquete final, de empezar en 30 mil, creo que empieza en 30 mil, llega a 190 mil. Así, ahí ya. El hecho de traerlo hasta aquí, este paquete del radar, ha llegado a costar, con desabonaje y gastos de envío y todo, nos ha llegado a costar como 850 mil soles. ¿Cuándo me cuesta comprar un radar, por ejemplo? Un radar me cuesta alrededor de un millón de dólares. Un millón. Probablemente cuesta un millón. ¿No? Un radar de características similares, más o menos, un millón de dólares. Ok. Allá, ojo, estamos hablando todo fuera, todavía no lo has traído. Además de eso, nadie tiene un radar guardado en su cochera y decir, te lo llevo mañana. Te lo llevas mañana. No. Tiene que comprar, armarlo, ensarmarlo y todo. O sea, todo ese proceso puede llegar a armarte año y medio. O sea, no es tan sencillo. O sea, armar un radar de cero te cuesta año y medio. Entonces, casi, digamos que si yo consigo la plata, obviamente desarrollarlo aquí me puede costar un poco más barato. Pues eso es un costo comercial del radar, obviamente. Si yo decido hacer un radar y viendo más o menos partes, considerando partes, licencias, un poco de personal, porque tengo que tener ingenieros trabajando, no es un ingeniero, debe haber un grupo de ingenieros trabajando por un par de años, por lo menos dos años, de dos años y medio, el tiempo que me corta importar las partes y armarlo aquí y todo. Y no empezando de cero, sino trabajando con este know-how que vamos a trabajar con Oklahoma, porque el hecho de que si yo empiezo a hacer un diseño desde cero, me va a tomar tres años más. Si empiezo a trabajar con un diseño que ellos ya han probado y que tienen experiencia y que están dispuestos a trabajar con nosotros, eso nos puede tomar dos años y medio, probablemente. Este fondo con el cual hemos alquilado el gobierno nace del FONDES, el FONDES, el Fondo de la Reconstrucción. Luego de los fenómenos del año pasado, hay un fondo y nosotros el IGP como tal hizo una propuesta. Y dentro de esa propuesta estaba el estudio de cuál es el impacto de las lluvias en la zona de Chosica. Entonces, nuestra área de estudio para este proyecto en particular es el área de Chosica. Entonces, tiene una componente de medición de precipitación al espacio con radar, tiene una componente de medición in situ con pluviómetros y con disdrómetros. Un disdrómetro es un equipo de que va cayendo la gota y con un láser puede medir el tamaño de la velocidad de caída y puedo saber cuánta agua está cayendo en un punto. Entonces, eso lo comparo con el radar, valió la información del radar. Entonces, si lo valido en un punto, está validado para todo lo demás, puedo ingresar esta información de precipitación que está cayendo en un área, lo puedo ingresar a mi molero hídrico y ver cuánto agua los ríos están recibiendo. Puedo apuntar a ver en la zona de la quebrada cuánto agua está recibiendo y viene con un estudio de modelamiento de Huayco también donde digo, ok, el terreno puede aguantar tanta agua o no puede aguantar, el terreno va a aguantar o no va a aguantar. ¿Cuándo empieza el terreno del cerro a saturarse y que ya no va a aguantar más y se va a deslizar? Entonces, este estudio implica este proyecto. Este fondo de financiamiento es de 1.200.000. Ese fondo que nos han dado inicial. Entonces, de ahí sale una parte para el que le da radar y además porque es importante que brindemos nueva tecnología y en esta tecnología estamos involucrando a Cenami también. Entonces, Cenami va a tener acceso en tiempo real a los datos. De tal manera que ellos, vamos a trabajar con ellos y digan estos datos realmente pueden ser incorporados en nuestros propios modelos de predicción.